¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo detectar a un hombre inseguro, mamón y celoso antes de comprometerse? Porque si usted está frente a ese escenario, ¡corro por su vida! ¡No, no, no! ¡Sáquese la niña! Están metiendo tres síntomas en el mismo saco de una persona que solo podría ser muy cariñoso. ¡Nada más! Muy cariñoso. ¿Estás defendiendo a los celosos, a los mamones y a los inseguros? Perdón, un poquito de celos es una demostración de preocupación. Un poquito de mamón es realmente el homenaje a la mujer que le da la vida y la hora con la que vive. Además, cuando hay un hombre que es ultra seguro, que no se deja contener por su pareja, por su mujer, dicen que es un autosuficiente, que es un machista. Lo dijeron la semana pasada aquí, en este espacio. Perdón, ustedes están todos coludidos. ¡Qué lapidarios somos nosotros! Vamos a decirles la verdad. Acá no queremos un extremo del otro, queremos un equilibrio. ¡Por qué equilibrio! ¡Eso no hay problema! No hay nada peor que ese hombre que se pone celoso cuando uno cuenta una historia del pasado. Cuando uno dice... Oye, pero ¿por qué lo cuentan? ¿Por qué lo cuentan? ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Oye, no, oye, este gallo, me daba vueltas, así, me... ¡No, uno no lo cuenta! ¡No, uno no lo cuenta! ¡Qué fue eso! O el hombre que es incapaz de aceptar una crítica, Felipe. ¡Felipe! Soy súper autocrítico. ¡Reconózcanlo! Oye, oye... Perdón, Felipe, ojo. ¿Por qué no te reís vos, chicos? Atención, atención, atención con el siguiente, la siguiente señal. Necesita validarse constantemente. Por ejemplo, jactándose del éxito que tiene con las mujeres. ¡Sí! Ah, bueno, pero eso es una realidad, ¿no? No te lo estés jactando. No, no, pero es que es verdad. No, no, no. No, por favor. Sí, es absolutamente cierto. ¿Cómo va a ser inseguro si es el tipo que la lleva? Las cosas que se quieren en los baños de mí, les quiero decir que no, es verdad. Es verdad. Y si quieren, pueden tener un atestigo que estuvo hasta poquito rato... ¡Oiga! ¡Exacto! ¡Aro! 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 Felipe, está a traer, me metí a la baño de mujeres. Un momento, me está... ¿Estás seguro de lo que estáis diciendo? Oye... ¡Tarata, tarata! ¡Aro, Trini! ¿Estás seguro de lo que estáis diciendo? ¿Estás seguro de lo que estáis diciendo? ¿Qué? Porque Gloria Aro todavía no abandona este canal. ¡Ay! ¡No! Podemos ir a invitarla para que pase. No sé quién es ella, no la conozco. Tú acabas de decir... Lo corrobaría. Yo no la nombré. La voy a buscar. La voy a buscar. ¡Vaya a buscar! Pero ¿puedo decir algo? Yo tenía un punto, Felipe, pero por favor. Cara a cara entre Felipe Vidal, que asegura haber tenido un pololeo, un pontetú, un ponceo, en este mismo canal. ¡Ponceo! Con Gloria Aro. Mientras que Gloria Aro dice que no lo conoce. ¡Oh! Bueno... ¡La vergüenza! ¿Puedo decir algo ahora o no? ¿Estás seguro de lo que quieres decir? Sí. A propósito de lo que dijo la Ale. A ver. A propósito de lo que dijo la Ale. ¿Qué dije yo? Lo de que ellas no pueden hablar del ex. ¿Ya? Anda a hablar tú de tu ex. ¡Ay! ¡Toma! ¡Anda! Pero, pero... O sea, así, suavemente. Y yo todavía no acuerdo de Roberta, que me dejó una marca de por vida, de por vida. A mí me da lo mismo. Roberta. A mí no me importa que hablen de la ex, pero ya cuando es mucho, claramente de manera idealizada, porque como no están con ellas, no se acuerdan lo mal de lo que pasaron. De lo malo, no se solamente lo bueno. Exacto. El problema acá es cuando te preguntan, ya, pero cuéntame un poco de tus relaciones pasadas, y le empiezas a contar y se empiezan a enojar. Sí. Pero si tú me preguntas... ¿Perdón? ¿Eso es al revés? No. Es al revés. Cuando tú le empiezas a preguntar, oye, ya, pues, y la verdad es que cuando está ahí con la tontito, y ¿qué tal? Yo le digo, bueno, lo que pasa es que... ¡Lo quiero saber! Bueno, pero si para qué metí la conversa, entonces. Esto. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabéis lo que pasa? Es que el mismo punto de siempre es relativo. O sea, cuando a ella les afecta, está bien porque quede desubicado el tipo. No es que yo sea celoso. Lo que pasa es que él es desubicado. No le pongas color. Exacto. Pero cuando es a la inversa, la cosa cambia. Es un clásico, viejo. Ellas hablan de los ex y uno pone una cara... ¿Ahí te me sientes celoso? ¿Qué es eso? O sea, una historia del pasado. Perdona, no me he puesto celoso. Lo que pasa es que es un poquito incómodo el tema. Felipe, ¿tú eres de los que cuando conociste a tu actual señora le preguntaste acerca de todo su pasado amoroso? ¿Por qué hay hombres que hacen eso para tener el control? ¡Iseguros! ¿Pero para qué? Porque son inseguros. Inseguros. Aquí sales. Ay, lo que pasa es terrible eso. Es como una mazoca. Y las mujeres no son celosas. ¡Gracias!